Doctor, muy buenos días. Primero que nada mencionarle los temas del resumen de la Honorable Cámara han dado temas que han sido para hablar inclusive a nivel nacional, como puede ser la modificación del Código Procesal Civil, como también puede ser el protocolo post-mortem para... ¿Esto será un objetivo que se van a empezar a establecer para los próximos temas a debatir en la Cámara? Nosotros lo que tiene que ver con el tratamiento post-mortem lo aprobamos por unanimidad en diputados y ojalá que el Senado lo pueda hacer cuanto antes. En la provincia de Corrientes no tenemos una legislación respecto de esto, por lo cual cada servicio velatorio, cada empresa velatoria o desempelio utiliza el protocolo que por allí se le ocurra. Algunos no permiten más de dos horas el revelatorio, otro en ningún momento, otro durante cinco horas y me parece que es algo que tenemos que regular. A mí, como titular y autor del proyecto, me gustaría que el Senado lo debata, lo discuta, lo corrija si fuera necesario, pero que lo trate. Me parece que estamos desde ese lugar protegiendo no solamente a quienes desarrollan la actividad propiamente del servicio de desempelio, sino familiares, actores que están alrededor de cuando una persona fallece en una clínica, en un sanatorio, todo el proyecto de este protocolo contempla todas las etapas. Y sin esta legislación, en ausencia de esta legislación, como hasta ahora, en verdad siento que ponemos en riesgo a una cantidad de gente que es de buena fe y familiar, incluso de personas que hayan fallecido, quizás hasta de otra cosa. Pueden fallecer por un accidente de tránsito, pero la persona que falleció estaba con coronavirus, no falleció por coronavirus, pero sí con coronavirus. Estén, digamos, un poco expuestos a las vicisitudes de esta enfermedad que hoy lamentablemente azota al mundo. Ojalá que el Senado pueda tratarlo, pueda mejorarlo, pueda corregirlo o pueda aprobarlo, así como se fue. Pero es importante que en corrientes tengamos esta herramienta que, a partir de nuestra media sanción, hay en distintos lugares de la Argentina que tomaron el nuestro como modelo. Y es una pena que nosotros no lo podemos terminar de concretar como ley. Pero, esperemos. En este semestre legislativo, en lo que va del año de trabajo legislativo, han habido sesiones en las que se han notado rispideces y diferencias, sin embargo, el oficialismo ha sabido imponer también su condición de mayoría en la Cámara. ¿Esto será algo que también se va a ver en lo que tiene que ver con el voto Jómez, o cuál es su perspectiva respecto a este proyecto? Yo creo que esto va a ser aprobado, no sé si por la unanimidad, pero casi por unanimidad. Me parece que es un tema que está como fuera de discusión y que la pregunta de su televidente será, bueno, si está fuera de discusión, ¿por qué ya no lo aprobaron? Porque hay veces que hay temas que aparecen en la agenda legislativa que se tratan más rápidamente que otros. Pero yo entiendo que sí, que ambos proyectos que vinieron del Ejecutivo van a tener un debate interesante y una rápida aprobación. La verdad que, en mi condición de Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, lo que siempre desde la Presidencia se trata es de auspiciar el debate. Debate respetuoso, debate de ideas, debate de cuestiones filosóficas, porque también esto tiene que ver, digamos, con ser parte de la representación de la ciudadanía. Es público y notorio que ECO tiene una mayoría, más que calificada en número, en diputados. Somos 22 diputados los que pertenecemos a la alianza gobernante. Pero esto no obstaculiza que la oposición pueda plantear sus diferencias, su propia visión, y si amerita aquellas cuestiones que plantean correcciones, por supuesto que tratamos siempre de auspiciar las mejores normas, las mejores leyes que le facilite fundamentalmente la vida a la gente. ¿Para ir a de género lo van a tratar mañana? No, no, lo que vamos a dar al Estado parlamentario, a ambos el proyecto que mandó el Ejecutivo. Hay un proyecto más referido a esta materia que lo presentó la diputada Meissner, que también va a tomar Estado parlamentario mañana, si Dios quiere. Vamos a remitir por lo menos a una comisión, y en función de eso seguramente estableceremos método, la propia comisión o las comisiones establecerán la metodología de consulta, etc. Pero confío que no más allá de mediados de agosto, última semana de agosto, quizás le pudiésemos estar dando la media sanción, por lo menos a los dos proyectos que vino del Ejecutivo, y lo analizaremos también al de la diputada Meissner, que tiene que ver con la cuestión de la paridad en los tres poderes del Estado. ¿Pero como presidente de la Cámara tiene una opinión formada? Nosotros vamos a esperar, vamos a esperar, lo vamos a conversar, por supuesto que personalmente lo que yo pretendo es una amplia participación de todos, quien elige presidente de la República, estoy hablando de los 16 y 18 años, elige presidente de la República y no puede elegir representantes de su localidad. Entonces evidentemente ahí hay algo que hay que corregir. Y lo que tiene que ver con la paridad, una cuestión de que tenemos que seguir conversándolo, yo estoy de acuerdo, claro, personalmente estoy de acuerdo, pero no quiero comprometer la opinión de mi partido, que seguramente nos reuniremos para tomar una decisión orgánica. Entiendo que vamos a ir en el mismo sentido, pero no me quiero arrogar representación de todo el partido si todavía no lo hemos conversado. De todos modos, Juan, nosotros en Nelly tenemos, en los hechos, tenemos la paridad. En primer lugar fuimos el primer partido político que aún sin ley nacional establecimos la paridad en la representación partidaria. En los comités, tanto el comité provincial como el comité de cada localidad, hay varones y mujeres por igual en cantidad. Somos, en la Cámara de Diputados, somos cuatro diputados de ELI, dos varones y dos mujeres. En el municipio de Goya tenemos dos representantes como concejales, una mujer y un varón. O sea, nosotros de hecho ya lo venimos cumpliendo. A nosotros no nos cambia la vida, al contrario, te repito, sin ley, sin regulación formal, nosotros ya de hecho lo venimos haciendo. Así que entiendo que ELI se va a manifestar abierta públicamente cuando nos podamos reunir el partido y opinar en consecuencia.